Música Acá estamos, voy a bajar un poquito la música, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, acá estamos, algo colorado, ¿no? Pero es por la luz, en realidad, acá estamos, bienvenidos a todos, arrancando un nuevo ¿Qué pasó? Estamos en cuanto, 8 de la noche y un minutito, es momento justo, día viernes, para arrancar, para ponerle muy linda energía a esta jornada, la verdad estamos muy contentos, así que bueno, de a poquito vamos a esperar que se vayan conectando, agradecerles a todos por estar cada viernes con nosotros, siendo parte de este ¿Qué pasó? que hacemos cada semana acá a través de Instagram Live, así que agradecerles, de verdad, muchas pero muchas gracias, voy a esperar que de a poquitito vayan sumándose, hola Gaby, que me manda manito, hola Gaby, Un rato voy a hablar con Gaby, ¿sí? con Gaby Basano, ¿quién más veo por ahí? Muy bien, uy, cuánta gente, qué bueno que estén acompañándonos y que sean parte de esta noche de ¿Qué pasó? Una noche muy especial, la verdad es una noche muy linda, una jornada muy especial también, porque hoy es San Galletán, nada más y nada menos, ¿sí? Para todos los creyentes, está bueno poder, en cierto modo, pedir por el trabajo de todos, por la salud, por el trabajo, por estar un poquitito mejor, por no perder las esperanzas, que eso me parece que es importante, la esperanza hoy en día es muy importante, así que bueno, vamos por eso, ¿sí? En este día tan especial. Y qué lindo que haya sido justo este día, el día de San Galletano, poder charlar con ella, ¿sí? Voy a ver que se conecte, cuando la vea que esté en línea, la voy a invitar a la charla, a mi primera invitada, y me encanta tenerla en esta fecha tan especial, la verdad que estoy muy contento. Vamos a charlar de su show, que va a estar dando por streaming, ahora, en un par de días nada más, la próxima semana, a esta hora, va a estar, obviamente, con su espectáculo, y ustedes van a poder ser parte, así que les vamos a contar de qué manera van a poder sumarse al streaming de nuestra invitada. Voy a estar atento cuando se conecte, y la voy a invitar a charlar un poquitito. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias a todos, me encanta, tanta gente que nos estaba esperando. La verdad que les agradecemos a todos por la compañía de cada viernes, estamos muy contentos, muy contentos de hacer este programa, así que un gracias, así como muy grandote para todos, y bueno, tenemos la segunda hora del programa de todo también, así que quedate ahí. Hoy no sé si vamos a llegar con los sorteos, hoy me parece que no, pero bueno, hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Quién más? Gabriel, voy saludando de a poquito. La semana que viene, sí, ¿por qué? Porque se viene el Día del Niño, así que vamos a estar haciendo algunos sorteos especiales también la próxima semana. Hoy me parece que les voy a dar un descansito con los sorteos, pero la semana que viene, prepárate porque tenemos un montón de novedades. Hola, buen programa, dice Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida también. Bien, hablando de sorteos, mientras espera mi invitada, te voy a mostrar algo, mirá. Bien, lo que tengo acá, mirá que bueno, la gente de Casa Silvia, acá tengo un voucher, acá tengo el otro, la gente de Casa Silvia va a estar celebrando con todos ustedes y conmigo el Día del Niño, porque todos tenemos un niño que está bueno mantenerlo vivo y mimarlo y cuidarlo todo el tiempo. Pero bueno, para los que son niños de verdad, atención porque tenemos dos regalotes muy importantes que vamos a estar dándoles la semana próxima, el próximo viernes. Pero bueno, atención porque en el transcurso de estos días les vamos a contar de qué manera van a poder acceder al concurso, van a poder participar y el próximo viernes, quién les dice que son ganadores. Miriam, acá tengo los dos vouchers, son dos premios buenísimos, pero no te voy a contar nada, es una sorpresa, te lo voy a contar más adelante. Bueno, a ver, voy a esperar a que mi invitada se conecte porque quiero invitarte con ella a su show de streaming que va a ser ahora muy prontito. La semana que viene, como te decía, la próxima semana a esta hora, creo, un poquitito más tarde, cerca de las 9 y media de la noche, bueno, eso lo vamos a detallar con ella. Bueno, gracias, muchas gracias a todos, gracias por la buena onda, de verdad, hola Martu, hola Nati, hola a todos, hola a nuestros auspiciantes que nos acompañan, nos hacen el aguante. La verdad que les agradecemos por hacernos el aguante cada viernes, eso a nosotros nos desconforta, nos hace realmente muy bien, nos da ganas de seguir, de continuar con este programa. Hola Patito, bienvenida, bienvenida, ¿qué pasó? Hola Ceci, hola Pame, estoy atento, esperando a ver a mi invitada, tengo un ojo rojo también, ¿no? Estoy colorado, tengo el ojo rojo. Por Dios, nada, estoy ahí cuidándome igual. Qué bello, dice Pato, hola, hola Iván, ¿cómo estás? Qué lindo también que estés ahí acompañándonos. Gracias, qué lindo mimo, muchas gracias. Martu, ansiosa, bueno, yo también voy a estar atento, si ven a mi invitada, me dicen, porque yo la voy a invitar a la charla cuando la vea para que podamos charlar con ella, para que nos cuente, obviamente, un montón de cosas que tiene para contarnos. La verdad va a ser un placer recibirla en esta noche. No, no la veo todavía, todavía no la veo. Tenés que hacer el programa hasta las 22. Sí, va hasta las 22, Fer, va hasta las 22. Vamos a tener la primera invitada en esta primera hora, un ratito vamos a charlar con ella, y en la segunda hora tenemos otra sorpresa muy linda. La gente índigo, centro terapéutico, qué lindo, bueno, bienvenidos, gracias también por estar ahí, por acompañarnos y por ser parte. Hola Adriana del Carmen, hola Ali, hola a todos. Qué producción, dice Adriana. Hola Berito, manito para Berito también. Ahí está, se la devuelvo la manito, me encanta también. Bien, qué más, hola a todos. Ahí está. No, mejor hasta las medianoche, dice Fernando. No, mucho. Hola, agarrate Filomena, que les vamos a dar la bienvenida. Qué lindo, qué lindo la gente de Agarrate Filomena. Atención, porque hoy les vamos a estar contando un montón de cosas de la gente de Agarrate Filomena que se suman a qué pasó. Así que les agradecemos por ser parte de este programa. Estaba mirando hoy la cantidad de cosas que tienen. Es un showroom maravilloso. Así que bueno, te lo voy a estar contando en un rato también. Bienvenidos y gracias por confiar en este programa. Imperdible hoy, sí. Hoy va a ser imperdible. Va a ser un lindo programa. Lo palpito. Sí, sí, sí. Va a haber linda energía, que eso es importantísimo. Creo mucho en eso. Creo mucho en la energía. Así que bueno, vamos a compartir un programa con muy linda energía. Totalmente. Más en este día tan especial, como les decía anteriormente, ¿no? Me toca poder charlar con mi primera invitada y en un momento, en un día muy especial, ¿no? Como es este. ¿Cómo está el clima en azul? Acá en Tandil, un poco fresco. Acá más o menos. Igual hoy nos salió en toda la tarde, así que no tengo mucho para contarte. No sé bien cómo está. Si alguien nos quiere contar cómo estuvo el tiempo, igual está bueno guardarse. Si podés guardarte, guardate. Así nos cuidamos entre todos. Estamos pasando un momento complicado en todo el mundo. Y bueno, azul también, ¿no? Así que me parece que está bueno que nos podamos entre todos cuidar un poquitito. Sí, cuidémonos. Hagamos el último esfuerzo. Es el último esfuerzo. Se los puedo asegurar que es el último esfuerzo y vamos a salir de este. La única manera es juntos. Salir juntos. A ver qué tengo por ahí. Hola, mi amiga Gabi. Bienvenida. Toda transpirada de estar y salió del gimnasio. Hola, Vicky. Hola, Kishi. Hola, Fede. Hola, Carolina. Hola a todos. Estoy esperando a mi invitada, que ahora vamos a estar sumándola en un ratito. Le agradecemos a la gente de Empleados de Comercio. A ECA, la Asociación de Empleados de Comercio, por estar acompañándonos siempre. En Montevideo hace frío, dice Silvana. ¿Hace mucho frío? No, mira vos. No, acá no sé si hace tanto frío. Me parece que dentro de todo está bastante llevadero. Gracias a la gente de Perfumería, Silvana, a la gente de Super Shop. Atención, hablando de Super Shop, se viene el Día del Niño. Y Super Shop te espera con un montón, pero un montón de propuestas. Acercate a Super Shop en Yrigoyen 515, que es la regalería de la ciudad. También Puntosel, que me dio un montón de luces, un montón de cosas. La verdad, les agradecemos. Ahí veo a mi invitada. Le voy a invitar a sumarse a la charla. Le agradecemos a la gente de Puntosel. Les mando un abrazo grande y gracias por la buena onda. Voy a invitarla a ver... ¡Upa! Va corriendo rapidito. Pero bueno, la voy a buscar a mi invitada y vamos a charlar un poquito con ella. Como les decía, me toca charlar con ella en esta fecha tan especial. La verdad que para mí es un honor. San Galletano, me parece que está bueno. Todo tiene que ver con todo, por algo es. Así que la verdad está bueno poder coincidir en este momento, en este tiempo. ¡Hola, Patricia! ¡Bienvenida! ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer recibirte. Estaba hablando con la gente mientras te esperaba. Yo digo, qué lindo que haya tocado esta fecha, ¿no? Justito la charla. Más allá que, bueno, ya sabemos, tenías la fecha programada. Qué bueno se pasó para el siguiente. Pero es un día muy especial para todos, ¿no? Por lo menos para todos los creyentes. ¡Ay, porque es San Galletano! Mirá, recién estuvimos mirando con Oscar la caminata virtual. Viste que siempre hay una procesión de San Galletano. Bueno, y que siempre va tanta gente, tanta, tanta gente. Y ahora hicieron una cosa virtual. Y entonces la imagen del santo con todos los curas, con el barbijo, ¿no? Y todo eso. Y la imagen del santo que te la ponían ahí en internet. Y uno la tocaba. Bueno, fue lindo. Fue emocionante. Muy lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, me encanta recibirte en esta fecha. Me encanta recibirte de por sí. Este programa es La Ciudad de Azul. Vos estuviste, hoy me estaba acordando que estuviste una vez en la Plaza Central. Cantando. Y fue una noche hermosa, maravillosa. ¿Te acordás de eso? Sí, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Azul es hermoso. ¿Te gusta? Sí, es hermosísimo, hermosísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro. Y bueno, estamos a una semana. Yo pensaba, dentro de una semana a esta hora vas a estar... ¡Ay, con la adrenalina! Contame cómo... ¡Qué nervios! ¿Cómo vivís la previa? ¿Cómo vivís la previa de todo esto? Yo recién llego del templo, ¿no? Porque mi show lo voy a hacer desde el templo. Porque, si bien lo podría haber hecho en mi casa, con un pianista o un guitarrista, qué sé yo, como se arreglan muchos. Yo tengo este espacio, gracias a Dios, que es mi centro cultural, que es un emprendimiento familiar con Martita y con Oscar. Pero como el lugar tiene como 300 metros, porque yo adelante tengo la escuela, y atrás tengo el centro cultural. La escuela está cerrada también. Entonces, cumplía con todos los requisitos para cumplir con el protocolo. Es decir, un camarín para cada uno, pues son las aulas. Un camarín para cada uno, todos los baños que hay, las dimensiones del predio de atrás, que está habilitado para 160 personas. Ahora se convirtió en un estudio de televisión, más o menos, para poder hacer el streaming. Y aparte, brindarle el servicio a otros músicos que quieran tocar ahí. Por eso lo hacemos desde el templo. Y recién llego, porque nosotros somos 15 los habilitados para trabajar en este streaming. Y entonces, claro, hicimos todos nosotros la escenografía, nos colgamos por las escaleras. Mira, traje unas lámparas de Turquía. La última vez que estuve en India, pasé por Turquía y eran todas las lámparas tan lindas, ¿viste? Y digo, aparte después te las compré, no sabía dónde ponerlas. Y yo las llego en baladas todavía, me las llevé para el templo y las colgamos, pero yo subí arriba de la escalera. Fue, es una experiencia preciosa, armarte tu propio espacio para hacer lo que es el streaming. Y mucha gente... Haciendo con el corazón, poniendo el corazón, trabajarlo en familia. Sí. Pero mira, es muy raro plantear un espectáculo sin público presencial. Es muy raro. Yo a mucha gente le voy a... Porque muchos me preguntan, ¿qué es un streaming? ¿Qué es? Claro, es que es un... A mí me lo tuvieron que explicar. Le cuento a la gente que cualquiera que tenga un dispositivo que se pueda conectar a internet, ya sea un teléfono, una tablet o una computadora, bueno, compra la entrada y ve el espectáculo de su artista. En este caso, y en mi caso, por la tiquetera, Ticket Hoy. Compran la entrada por Ticket Hoy. Claro, la compran ahí. Y bueno, con una sola entrada puede ver toda la familia. Buenísimo. Todo lo que estén conviviendo, con una sola entrada, pusimos las... Pero a su vez la entrada es muy accesible también, Pato. Las pusimos muy baratas porque sabemos de la situación económica del país, la situación económica de la mayoría de los argentinos. Y bueno, sí, lo nuestro, viste, es tratar de acercarnos a la gente y tenemos una misión. Sostener almas. Sostener espíritus. Darles un rato de esparcimiento. Por lo tanto, pusimos las entradas baratas sabiendo, adrede. Y yo preferí hacerlo con toda la banda, ya que contaba con este espacio, porque así trabajan 15 personas que hace 5 meses que no trabajan. Es decir, ¿no es cierto? Porque lo podría haber hecho acá en mi casa con una guitarra, un piano, la gente que me sigue sabe que estamos todos en cuarentena. Pero yo tengo la suerte de tener este espacio. Entonces, bueno, otros músicos no pueden, por supuesto. Pero yo sí puedo y lo estoy poniendo lindo como para que otros músicos se entusiasmen y vengan. Vamos a hacer en septiembre, creo, fin de septiembre, un Agitando Pañuelos con Baglietto Vitale. Que los tres tenemos un grupo que se llama Agitando Pañuelos y hacemos todo folclore y lo queremos hacer también, como ya somos muchos, en el templo, hacerlo ahí. Así que recién llegamos. Estaba mirando, miraba fotos, metiéndome en tus redes sociales, estaba ahí hurgando, estaba mirando, y encontré fotos del templo. Porque yo digo, quiero conocerlo, porque hablar del templo, yo digo, quiero ver cómo es el templo. Y vi algunas imágenes ahí, es un lugar maravilloso, es hermoso. Está muy lindo puesto. Sí, es como si llegas a un barrio, viste, con casitas. Porque tengo todo pintado con los colores de los chakras. Que son, ¿no? Lindo. Todo pintado con los colores de los chakras. Ahí se dan clases, las clases del maravilloso Templo de la Voz, que ahora está funcionando online. Porque no se pueden dar clases presenciales. Los que tengan ganas de tomar clases, toman clases online en el Templo de la Voz, porque es un lugar muy lindo. Viste, nosotros partimos de la consigna, somos los portadores del único instrumento que no creó el hombre. Por lo tanto, de ahí, todo lo demás. El respeto que le tenemos a la voz, a las cuerdas vocales, es diferente. Es otra cosa, es más místico el asunto. El canto te eleva, el canto, viste, te traslada. Y bueno, entonces ahora, como está cerrado, lo utilizamos para esto. Lo pretendemos utilizar para esto. Y empiezo yo, empiezo con mi streaming. Por el tuyo, obviamente. Y como yo pensaba hoy, yo digo, ¿cómo hará Patricia por el tema de elegir los temas? Porque al tener tantos temas, ¿cómo haces para, no solo para este espectáculo que viene ahora, sino siempre, no? Para estos recitales. ¿Cómo haces para organizarte, decir, meto este tema, meto este otro? ¿Cómo lo armás? ¿Cómo armás la rutina de los temas? Es muy difícil. A veces es muy difícil. No es lo mismo un repertorio para un festival donde tenés acotado el tiempo, que te dicen toca una hora, que es un repertorio para hacer un gran rex. Pero yo he hecho espectáculos de tres horas cuarenta y cinco. Ah, claro. Y bueno, a partir de ahí se firma un contrato que no te podés pasar de las dos horas y media. Lo hace el teatro del gran rex. Pero, bueno, si estás presentando un disco, claro, metes las canciones del disco mechados con algunas otras que sabes que la gente quiere escuchar. Pero en este caso, en este caso, no, mira, yo lo medité mucho, viste que soy meditadora, me concentré mucho, me conecté mucho y pensé, ¿qué me gustaría a mí o qué me gusta a mí como persona que estoy en cuarentena hace tanto tiempo, que no abrazo a nadie, que no tengo esa cercanía que me gusta tener y esa de mirarnos a los ojos cerca? ¿Qué me gustaría? A mí me gusta la comunicación afectiva. Yo no tengo ganas de cochear un cantante que se manda un do de pecho o el agudo más grande y te demuestra qué bien que canta. No tengo ganas. La verdad que yo como persona no. Quiero que me transmita una emoción. Quiero que me transmita que somos pares, que la estamos pasando de una manera y que bueno, que a mí me tocó acompañarte en este momento y voy a hacer que en este momento te puedas emocionar conmigo, te puedas divertir, te puedas reír. También dentro de la imperfección, porque creo que los artistas somos, debemos, el arte es imperfecto. Las máquinas son perfectas, pero el arte debe ser imperfecto. Entonces pensé, me gustaría también ver la cocina, ver cómo se arma un tema, me gustaría, viste, cómo se llevan con los músicos, qué hacen. No quiero ver un show como el que está grabado. En YouTube hay muchos. Está el lunático. Está el lunático. Está el Lunapark. Está el Gran Rex. Hay 500.000 Gran Rex, viste. No, otra cosa, otra cosa. Quiero una comunicación de alma a alma. Las almas no entienden de distancia, ¿sabés? No entienden que existe este vídeo. No, no entienden, no entienden. Entonces yo como buena meditadora voy a cerrar los ojos y me voy a trasladar al living, a la cocina, al comedor, de donde esté la gente y les voy a hacer compañía un rato. Por eso elegí un repertorio afectivo, donde cada canción te deje un mensaje, donde cada canción te deje un recuerdo o te haga reflexionar. Es decir, quiero movilizar a la gente que está tan inmovilizada y paralizada por esto. Quiero que se les vaya el miedo por un rato y que nos sintamos juntos y que nos podamos mirar a los ojos como si estuviéramos uno delante del otro. Sí, yo lo pensé así, el repertorio. No lo pensé para que la gente haga poco en el medio del libro. No, 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 no. En este momento yo como persona necesito otra cosa y me traslado a lo que necesita la gente, que creo que es eso, afecto. Perfecto. Sin dudas, pero sin dudas que necesita de eso. Bueno, y tu último disco, me lo puse a escuchar, lo escuché ahí completito, el de Folclore, que aprovechamos y contamos a la gente que está nominado al premio Gardel. Y la verdad que es maravilloso y tiene que ver mucho con esto que vos estás diciendo, ¿no? Mirá. Con el tema de ir a las raíces de uno, porque esa es la raíz de todos nosotros. Pero vos sabés lo que me pasa a mí con el disco. Primero yo no soy una folclorista, ¿no? Pero sí mamé desde chica el folclore, porque mi mamá bailarina de folclore desde antes que yo naciera, imagínate, tiene 90 años, y siempre con el pañuelito, por el living, por la casa, por las peñas. Después yo me hice una banda de folclore cuando estaba en el secundario. Bueno, y después fui la cantante de Ariel Ramírez durante dos años, ¿viste? Me llevó a cantar, eso hizo que me llevaran a cantar al Vaticano la misa criolla. Bueno, entonces un día, entro al estudio y estaba con mi pianista Nacho Abad, que es fanático del Cuchile Guizamón, y tocaba. Y yo le cantaba arriba, a brillitos del canal, cuando llega la mañana. Que es Valderrama, ¿no? Y Oscar dice, elegite los 10 temas que más te gusten, y entren ya a grabar. Es decir, sin preparar nada. ¿Viste? Hay discos que yo tardé dos años en grabar. Este lo grabamos en una semana, porque lo tenemos en el ADN, porque lo tenemos ahí, lo mamamos todos. Entonces me pasa, y cuando yo voy a un show, y preparo todo mi repertorio, que tiene un poco de rock, un poco de pop, en el medio, meto una chacarera, una zamba, y te juro que se enloquece la gente. Empiezan a revolear lo que tiene. Y yo digo, no te puedo creer que esté pasando eso. Y como puedo visualizar, cierra los ojos, y sé que a todo el mundo le sale una raíz enorme. Seas reguesonero, rockero, tanguero, lo que venga, te sale una raíz, y eso nos une a todos. Y así que me encantó hacer este disco, y me sorprendió mucho estar nominada para el premio Gardel, con tantos folcloristas maravillosos que hay. Pero bueno, lo agradezco. ¿Cuándo es la entrega? ¿Qué se hace? ¿Virtual la entrega este año? Sí, la entrega. Pero es virtual. Sí, sí. Pero no tengo idea, no sé cuándo es. Bien. Te quiero aprovechar en este ratito que te tengo, tantas cosas tengo en la mente para preguntarte. Yo hoy pensaba también, sabiendo que iba a hablar con vos, yo digo, ¿cómo habrás sido ya yéndonos un poquito más atrás? ¿No? Porque fuiste, en lo que es el género del rock, fuiste una, como mujer fuiste una pionera. Sí. Porque en realidad, fuiste la que abriste el camino a que después vinieran otras mujeres, pero en un ambiente donde el hombre era el protagonista, ¿no? Sí. ¿Cómo fue insertarte? ¿Te costó? ¿Cómo lo viviste esa experiencia? Fue difícil, pero te lo digo hoy que pasaron muchos años. Yo desde la inconsciencia vivía, ¿entendés? Desde que, bueno, voy a ir igual y se acabó, pero yo era muy chica. Y claro, y me abrí camino a machetazo limpio, ¿viste? A codazo limpio, diciendo, no, aquí estoy yo, porque vos fijate que la primera actuación masiva de la torre fue el Buenos Aires Rock 82, y cuando yo voy a subir al escenario me agarran así de los brazos y me dicen, nena, las minitas de los músicos abajo. Y me tiran al público, me tiran al público. Y entonces, claro, yo desde el público, la banda ya estaba arriba y estaba sonando, porque yo dije, que suene la banda, que haga unos compases de riff, yo subo y la rompo. No, no la rompo nada, me tiraron al público, ¿viste? Y entonces, estaba ahí en el público haciendo, Oscar, Oscar, ¿viste? Que estaba arriba, y claro, hasta que me vio y tuvo que bajar y decirle, flaco, si no la dejas subir, nosotros no podemos tocar porque es la cantante. Y me dijo, bueno, pasa, nena. Esa fue la máxima disculpa. A partir de ahí, primero me masculinicé, ¿viste? Me quería afear, ponerme una remera así, cualquiera, un jean, y estar bien masculina, y no me salía, no me salía, la verdad. Entonces dije, no, no, bueno, yo soy una chica, a mí me gusta maquillarme, ¿viste? Yo tengo dos pelos, y es así. Me puse en la pollera más corta que encontré, el escote hasta donde daba, y dije, bancátela. Pero de salvaje, nada más, ¿viste? Porque no, claro, claro, yo miro a la distancia y digo, qué osada. Porque qué época, porque estamos hablando, porque le contamos a generaciones nuevas, que por ahí dicen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando década del 80, principios de los 80. Sí, sí, 82. Era otra época, era otra época. Otra época. Entonces los primeros temas, los chiflidos, mirá, los chiflidos, los gritos, me gritaban cualquier barbaridad. Y yo dije, bueno, grita lo que quieras. Y entonces, después del tercero, cuarto tema, me daba cuenta que empezaban a escucharme. Y empezaban a escucharme, y en sí, te la hago corta, el público de la torre me amó. Yo soy su chica, fui su chica. ¿Viste? Y me cuidaron y me protegieron, ¿viste? Para ellos, estar en un show de la torre eran palabras mayores. Que yo estuviera en un festival, eran, cuidado, con ellas no se metan. Muchas veces nos pasó, porque había mucha violencia, a veces en los recitales, y eran, con la mina, no. ¿Viste? No se tocaban. No. ¿Y cuántos años con la torre? ¿Cuántos años, Pato, con la torre? Nueve. Nueve años. Mucho tiempo. Sí, sí, con nueve discos, nueve u ocho discos, no me acuerdo. Pero sí, y muchas giras, muchas cosas, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, mucho, mucho, mucho aprendizaje, porque para mí, como mujer, era abrir camino todo el tiempo. Y como, yo le doy en conciencia, como a mí me divierten los desafíos, si bien vivía un poco de soledad, porque, viste, que no hay otra, con pinche, viste, siempre con muchachos, y no hay otra. Y pegadito vos, ¿quién vino? En mujeres, digo. Ahí entró Fabiana, ahí entró. Había una chica que se llamaba Leonor Marchesi, que era de un grupo que se llamaba Púrpura, que después ella se fue a España. Ella se habrá salido un tiempito después. después vino, enseguida vino Celeste, Fabiana, Hilda es posterior, Hilda es como seis, ocho años después, viste, pero después había chicas que habían abierto un poquito la puerta, como María Rosa Llorio, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ella tocaba más folk, una cosa más baladística, viste, yo salí con un rock muy hard, viste, muy heavy, y entonces era diferente el público, era absolutamente diferente. ¿Y después cómo fue ese proceso, ya entrando en la década del 90, cómo fue ese proceso de pasar, porque fue una época muy importante para vos, ¿no? La década del 90, dejando un poquitito del rock, te fuiste más a lo pop, a la balada, ¿cómo fue ese proceso, ese paso? Yo ya en el 87 ya me quería ir de la torre, ¿no? Porque empezaba a componer, aparte estudié, empezó a estudiar canto hacía como cinco años, y mi voz se agrandaba de una manera, y yo con la torre solamente mostraba power, ¿viste? Y sin embargo empezaba a cobrar mucho vigor mis graves, mi tesitura más suave, y la quería aprovechar y empezaba a componer otras cosas, cosas que no eran para la torre, no les gustaban a los músicos, y no era para el público de la torre. En el 87 me quería ir, pero salieron las giras a la ex Unión Soviética, a Rusia, claro. En el 87 quedé embarazada, y en el 88 nació Marta, y nació fines de marzo, 31 de marzo, y cumplió los cinco meses en el tren de Moscú a Leningrado, y me la dejé. Ah, mirá. Eso sí que es ser heavy metal, eso sí que es ser heavy metal. Me fui con una bebé en una mochila, también me llevé a mi mamá, obviamente que estaba Oscar, ¿no? Pero, como salieron esas giras a Rusia que eran en el 88 y 89, me entusiasmaba mucho, me entusiasmé mucho, entonces me quedé dos años más. Ya en el 89 dije, chicos, me tengo que ir, y bueno, en mi cuarto, me acuerdo que era en mi cuarto, en un hotel que se llamaba Hotel Rocía en Moscú, dije, Nazarovia, que quiere decir salud, y les dije que me iba a ir. Entonces, yo me iba, pero no sabía a dónde me iba. No tenía armado un camino, un repertorio, no, quiero hacer esto, aquello, y empecé a desestructurarme, tanto como autora como cantante, entonces empecé a grabar en un estudio chico que teníamos nosotros, balsecitos peruanos, chacarera, balada, tango, cualquier cosa para salir de la estructura del rock. Y entonces compuse un tema que si bien lo podría haber hecho La Torre, tenía un tinte latino también, tenía un riff, ese tema es Era un corazón herido, feliz de verdad, ese tema que fue, bueno, salió ese tema de infusión, fue disco de oro a la semana, ¿viste? Ese tema tenía mucho de rock y yo tenía toda la impronta del rock, ¿viste? Pero en el medio había algunas baladas, algunas, pero es más rockerito el primer disco, ¿viste? Y está muy bueno y ganó muchos premios y eso, y fue como toda una revelación. Entonces pensé, bueno, cuando fuimos a ofrecer el disco, ya estaba grabado en mi estudio y lo queríamos que saliera por alguna compañía de discos. y nadie lo quería. ¿Sabés cuál era la respuesta? No, mujeres ya tenemos. Y entonces yo un día le dije a uno, a un director artístico, ¿y perro tienen? Y porque más o menos entrábamos en la misma categoría. Bueno, la cuestión es que conseguimos que un amigo nuestro que estaba director artístico en México, de la EMI México, Julio Sáenz, diga, yo te edito, me tuvo que editar México para que Argentina me diera bolilla. Estamos hablando de compañías de discos, no del público. Como el disco de la semana era disco de oro, Argentina enseguida agarró. Bueno, claro, entonces yo pensé, bueno, qué suerte, que me va bien. Creí que era una artista conocida, popular. Me di cuenta que no, porque cuando grabo el segundo disco y empieza a sonar, esta noche no me pidas nada. Un día estoy cocinando y tenía un portero visor en mi cocina. Estaba con la nena chiquita y estaba cocinando ahí, tranquila, y veo el portero visor, gente señalando. Y yo creí que se me incendiaba el dormitorio. ¿Entendés? Agarré la nena y salí corriendo y me aplaudieron. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, te queríamos ver. Ahí me di cuenta que me había convertido en un artista popular, ¿sabés? Y me di cuenta que era un tema que pegó mucho, una canción que se quedó en el inconsciente de medio mundo y que marcó una época interesante. Y bueno, qué sé yo, no es que yo me dediqué a la balada. Salió una balada y rompió todo. Porque el disco... ¿Y se fue dando? ¿Cómo? ¿Y se fue dando? Sí, se fue dando, porque yo en mi disco tengo un montón de rock y un montón de pop. No me gusta decir, soy cantante de rock, soy cantante de pop. Yo soy una rocker que canta lo que se le da la gana y se acabó, acabo de grabar un disco de folclore. Y el disco anterior fue un disco de boleros que lo hice con el máster Chucho Valdés, uno de los pianistas más grandes del mundo que toca en los festivales de Montreux, que tiene no sé cuántos Grammys, ¿viste? Bueno, que me llamó un día y me dijo quiero grabar un disco con vos y por poco me desmayo. Bueno, pero eso es buenísimo, eso de la variedad de poder abarcar todo, si querés podés hacer folclores, si querés poder ir para otro lado, no hay ningún problema. Y el tema de aprender a volar, cuando lo compusiste, me imagino que es composición tuya, ¿pensabas que iba a pasar esto? ¿Por qué? Me animo a decirte que junto a Color Esperanza son los dos temas que son himnos para los argentinos. No, y para todo, para el mundo. Sí, para el mundo. Para el mundo, mira, esos son los temas para mí, yo los llamo con inspiración asistida, asistida del altísimo. Porque yo escribí el tema en lo que dura el tema. Se me iban las palabras, se me iban. Le estaba escribiendo a Martita, porque Martita empezaba el primer grado. Era domingo. Era domingo. Y yo tenía una angustia porque dije, primero, claro, uno le prepara todo para el colegio, para la primaria, y le dice, pero yo decía, mi bebé empieza a tener una vida social que, bueno, va a ser los amigos que muchos nos duraron toda la vida. Me daba como una cosa que no podía con el desapego. ¿Viste? Y entonces, bueno, la acosté, la tapé, le di un beso, me fui al sótano que tenía en esa época, viví en una casa con un sótano. Y me puse a escribirle a ella lo que era el camino que empezaba. Y le dije, duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar, pero en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. ¿Viste? Y se lo escribí toda así, así rápido, rápido, rápido. La música se la puse un poco después, pero fue, después se me fue de las manos, qué sé yo. Está haciéndole como había gente en los hospitales. El otro día me mandan de Perú un artista, Carlos Álvarez. Es un artista cómico muy, muy, muy conocido allá. Y me mandan de Perú un video donde está Carlos Álvarez parado en un patio vestido con todas las cosas del protocolo que se ponen los médicos. ¿Viste? Con la escafandra, con todo, en un patio donde daba todo alrededor un hospital con 1500 infectados de COVID y Carlos Álvarez pone fuerte una pista y empieza a cantar Aprender a Volar. y salen todos a las ventanas a hacer así con las manos. No, me puse a llorar. ¿Viste? Porque era tremendo. Y como hizo un montón de cosas, me pasaron con Aprender a Volar. Cosas mágicas. Acompañé a gente hasta el último momento de su vida. ¿Sabés? Y en los hospitales y cuando se reciben los chicos y cuando le quieren dar ánimo a alguien. Y, ¿viste? Es un himno que se me fue y ya no es mío de la gente. Encaja para todo, además. Es un tema que encaja para todo. No, y además tiene el plus de haberlo hecho en lengua de señas. También. Y eso hizo visibilizar a una colonia que es la colonia de sordos que tenemos la responsabilidad los oyentes de acercarnos y decir cómo te llamás que es fácil hace que el otro piense ¡Uy! A este tipo le importo. A esta mujer le importo. ¿Cómo te llamás? Mirá qué fácil que es. ¿Viste? Decir gracias. Nada más. ¿Qué sé yo? Tampoco te voy a aprender todo el lenguaje de señas que es difícil, pero bueno. Yo grabé eso en lengua de señas que me acercó mucho a las colonias de sordos y entonces después dije tengo que hacer algo más. Hice el himno nacional argentino en lengua de señas que está en la página de educar que es una página del gobierno que todas las escuelas lo tienen y muchas escuelas lo hacen en lengua de señas y ¿sabes qué lindo que es el himno nacional argentino? Mirá la palabra libertad y mirá me tapo libertad libertad es maravilloso entonces bueno se me fue de las manos es eso. Qué lindo bueno pero está bueno contame recién lo tiraste al pasar pero yo te lo quería traer esto porque el momento ese habrá sido uno de los momentos más importantes de tu carrera el momento cuando estuviste frente al Papa en el Vaticano ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino los nervios la ansiedad ¿cómo viviste todo eso? Mirá no te imaginas los nervios y la ansiedad porque es inimaginable yo no me mirá yo me puedo poner nerviosa para hacer una tortilla de papa porque se me quemas y cuando la doy vuelta se me cae pero para cantar nunca si es mi misión ¿viste? ¿cómo me voy a poner nerviosa? La cuestión que estábamos ahí con Facundo Ramírez el hijo de Ariel Ramírez y su banda y muchos que tocaron con Ariel Ramírez también estábamos ahí nos pidieron que a las seis en punto estuviéramos puestos en el primer recital de la historia que se transmitía en San Pietro la plaza estaba repleta y adentro de San Pietro de la catedral cinco mil personas entonces yo estoy parada ahí el coro de la Capilla Sixtina a mi izquierda coro divino ángeles seis en punto empieza el coro de la Capilla Sixtina viste se te pone la piel de gallina se abren se abren las puertas del pasillo central de San Pietro y entran caminando ochocientos obispos en el día de la Virgen de Guadalupe y ochocientos obispos representando a toda Latinoamérica de todos los países parecía una película parecía como el código da Vinci viste esas cosas que vos decís yo no te recuerdo que estar acá me empezó a temblar el cuerpo se me secaban las bocas viste como se te pega el labio con la encina que no sabés qué hacer y las manos me transpiraban yo digo ay tranquila tranquila pero no podía no podía el coro cantaba los ochocientos obispos venían para donde estábamos nosotros para colmo yo estaba en el lugar al lado iba a estar el Papa es un lugar que es de el daquino y nosotros ahí al lado entonces los ochocientos obispos empiezan a tomar asiento y dejan ver cinco cardenales que rodean al Papa adelante venía el cura difumando entonces venía el Papa con sus atributos con el bastón y el sombrero ese grande que no sé cómo se llama y cada vez se acercaban más se acercaban más se acercaban más se me pone la piel y cuando se pone al lado mío que me pasa por acá adelante venía así me guiña el ojo y me levanta el pulgar peor que fuerte peor porque yo hice y se me hizo un nudo en la garganta y no se puede cantar con un nudo en la garganta el plexo que temblaba no se puede cantar con el plexo temblando no sabía qué hacer entonces se me acerca un cura y me dice la veo un poco inquieta no me dijo nerviosa la veo un poco inquieta pero le quiero avisar que esto está siendo transmitido para ochocientos millones de personas peor cada cosa que me decían era peor entonces ¿sabes lo que hice? respiré muy hondo respiré varias veces con mi respiración de meditación y me conecté con el altísimo y dije Dios mío si me trajiste hasta aquí asistime y sentí la asistencia claro que la sentí la sentí la sentí la asistencia me empecé a sentir más liviana y de repente me tocaba cantar y cuando empecé Señor ten piedad de nosotros la voz salía perfecta y yo dije ahí te relajaste no puede ser me tiembla el cuerpo ¿cómo sale perfecta? y claro yo soy solo un canal yo cuido mi instrumento soy solo un canal ¿viste? que transmito estas cosas y entonces me empecé a relajar porque escuchaba que salía muy bien y cuando terminó el Papa bajó tenía que ir para la derecha y vino para la izquierda donde estábamos nosotros le leímos gracias le leímos los labios nos bendijo nos bendijo y se fue y ahí ya me largué a llorar ¿viste? todo lo que venía acumulando me largué a llorar y vino Oscar a abrazarme fuerte estaba mi mamá mi hija y mi manager mi mamá y mi hija venían corriendo corriendo de la mano y nos abrazamos todos así fuerte fue como renovar la fe desde la espiritualidad no desde la religión desde el saber que estábamos protegidos sin duda hace 5 años aproximadamente fue eso bueno sí estaba hasta ahí en las redes es un video hermoso 2014 2014 2014 diciembre del 2014 totalmente no hacen 6 años todavía Pato volviendo un poquito a la actualidad de las canciones tuyas de ahora estaba mirando un video tuyo ¿cómo es? ¿algo nuevo llegará? ¿cómo es? ¿algo nuevo llegará? sí voy a dejar las cosas que me hicieron daño voy a rescatar todo lo bueno de estos años porque ya me cansé de ver pasar la vida la compuse en plena cuarentena mira la verdad ¿el video que lo filmaste en Córdoba? ¿está filmado en Córdoba? sí, sí está en Córdoba porque yo hice toda la cuarentena ya bueno estuve casi 5 meses en Córdoba porque venía de Estados Unidos y me tuve que quedar ahí después vino la obligatoria y tenemos una casita con Oscar así que nos quedamos allá está filmado escúchame Oscar mi cameraman con un teléfono y el sonido del micrófono del teléfono y salió fabuloso perfecto perfecto pero vuelvo a lo mismo a lo que hablabas en el comienzo de la nota cuando yo te preguntaba acerca de los temas que vas a seleccionar para el espectáculo del próximo viernes y tiene que ver con eso pero pero tiene que ver ese tema es un resumen de todo lo que me dijiste de los temas que vas a seleccionar tiene que ver con entregar el corazón claro es divino ese tema me quedaré mirando solo las estrellas me quedaré pensando solo en cosas bellas cuando las luces se apagan y ya no importa nada algo nuevo va a empezar está buenísimo el tema no me digas y sin duda que algo nuevo va a empezar después de todo esto contame cómo estás viviendo toda esta pandemia porque obviamente que todos en cierto modo de una u otra manera vamos pasando por todos los estados por miedo por ansiedad por nervios por inspiración te inspiró la cuarentena también al principio no al principio lloré al principio lloraba cualquier cosa estaba preparando una torta y las dos lloraba no podía hablar sin llorar me di cuenta que lloraba por la humanidad lloraba por el tiempo perdido lloraba porque mi mamá y mi hija habían quedado en Buenos Aires porque cómo sigue esto lloré pero yo tengo las herramientas como para salir de un estado así medito desde el 96 entonces me metí con todo me metí con todo a tomar clases y a meditar y a tomar clases y a meditar y no tardé mucho tardé dos o tres días en salir de eso y de repente me bajó una musa inspiradora y escribí 20 temas ah sí de una no sé si de una pero en cinco meses tuve tiempo escribí 20 temas pero para no tenía ni una guitarra no tenía nada en Córdoba entonces yo las cantaba las canciones y se las cantaba a mis músicos ¿entendés? por teléfono no, subilo la mayor no, mi menor no y ahí anda al tal ¿viste? bueno era una risa entonces este tema de Algo Nuevo Llegará lo compuse con Dani Vila y también voy a hacer otro tema que llama Soy Feliz que los chicos no la saben y yo lo voy a hacer en el streaming es decir ay, no saben ellos no, solamente lo sabe uno porque lo compuse con mi bajista Gustavo Giuliano entonces ahí le voy a decir bueno toquen esto toquen aquello toquen aquello porque también me gusta mostrar la cocina otra más que me anoté que me gustó mucho Vendigo me pareció increíble Vendigo palabras mayores palabras mayores Vendigo eso es hermoso porque uno pone uno pone música en la radio y la radio de trabajo yo es una red de noticias de información de actualidad la música es un complemento no es la protagonista pero siempre después del panorama de noticias que hacemos a las 9 de la mañana 9 y cuarto 9 y 20 largamos un tema de música para que la gente pase un cambio porque si no se suicida y yo soy operador también además de ser el computador soy operador y digo y digo voy a poner y lo puse y pegó un montón a la gente le gustó mucho que bueno ponela porque es un tema viste a veces la gente no descubre las canciones cuando fue Pulsame los oídos era una canción adentro de un discazo viste hay temas que son que no los descubre descubre lo que se difunde esta canción bendigo es para bendecir a todo el mundo y aparte dice bendigo la suerte de haber decidido correr el riesgo de vivir viste uno totalmente uno es decir cuando te levantas tenés que bendecir gracias Dios mío bendigo este día porque me tocó vivir y bueno todos los días tenés que plantar una semilla entonces este tema bendigo para mí está ahí arriba en el podio decimos a la gente que no lo haya escuchado todavía que lo busque ahí en redes o en youtube en tu canal de youtube y demás lo van a encontrar es hermoso antes de tirar bien la fecha para que la gente pueda acceder el próximo viernes al recital ¿qué te sostiene Pato en esta época de pandemia qué es lo que te mantiene arriba bueno te mantiene fuerte bueno primero mi familia primero y principal viste gracias a Dios lo tengo a Oscar al lado tengo a mi hija que hoy la vi después de cinco meses y sabes sabes que hizo no me quiero poner a llorar pero salió de su casa y como sabe que no me puede abrazar se tiró al suelo y me abrazó los pies fuerte y se quedó ahí y yo le acariciaba la cabeza y lloré lloré porque pienso en tanta gente que está sola y que no se abraza y viste y yo verla a mi Martita después de cinco meses viste no sé fue eso bendigo la suerte que tengo de tener a mi reina viste entonces eso a mí me da me da tanta polenta me da tantas ganas me da viste seguir adelante y aparte la música te ayuda a salir de de ciertos estados de ánimo la música es una cosa fundamental y bueno y tener a mi mamá que es muy mayor y tenerla bien eso por un lado por la familia pero después este yo no proyecto ¿sabes? a grande no hago esos proyectos así me quiero ir a Bulgaria a hacer un recital no sé qué pero Dios siempre me sorprende con cada cosa a mí se me abren los caminos viste y se me abren los caminos y aparecen las sorpresas por eso siempre digo ¿qué tenés destinado para mí hoy? y siempre viene una cosa una cosa para la cual presto mucha atención porque el disco mío anterior no, el otro se llama señales presto mucha atención a las señales donde está bendigo y digo ¿qué tenés dispuesto para mí hoy? a veces me tiene algo para que aprenda para que aprenda para que aprenda a ver abrir los ojos yo soy muy querendona viste muy de hablar y de charlar y todo y a veces uno tiene que stop stop no con todo el mundo claro que sí y bueno todo eso me sostiene y lo que más me sostiene es saber que en este momento en esta guerra los médicos son el frente de la batalla están exponiendo sus vidas y los los venero los felicito soy orgullosa pero la retaguardia somos los artistas la retaguardia estamos ahí para sostener almas y espíritus y decir vamos que no decaiga y lo bien que hacen y lo bien que hacen por eso invitamos a la gente estoy mirando ahí que preguntan claro hay mucha gente uno lo da por sabido lo da por hecho hay mucha gente grande mucha gente mayor que dice ¿cómo es? claro no es fácil porque son dos o tres pasitos que hacer por eso es importante explicarlo vamos a explicarlo de vuelta a la gente bueno le explico a la gente cualquiera que tenga un dispositivo que se conecte a internet un teléfono una tablet una computadora se mete al sitio Ticket Hoy es fácil Ticket Hoy y entonces Ticket Hoy y busca ahí en la cartelera su artista en este caso para mi show yo estoy el 14 o sea el viernes que viene y pones ahí te van a pedir te van a pedir tu nombre te van a pedir tu mail porque después la entrada te la mandan por ese mail ¿no es cierto? con un código ahí está y el día 14 entras pero yo le recomiendo a la gente que tenga ganas de ver este espectáculo que no se meta en último momento porque se colapsa yo ayer quise comprar el de Fabi Cantilo porque nosotros compramos todos los de los amigos de los colegas y quise comprar el de Fabi Cantilo y me metí nueve menos cuartos su recital era a las nueve y no pude entrar no pude entrar no pude comprarla entonces a la gente que la vaya comprando la entrada ya hay muchas entradas vendidas y del exterior y está buenísimo y después del recital voy a hacer el Zoom con la gente ah que bueno eso claro las primeras que se agotaron son del Zoom y tuve que hacer que por favor fuera más elástico y pusieron cien entradas más en ventas para el Zoom porque me quiero quedar charlando con la gente me quiero quedar charlando con toda la gente pero eso eso es muy característico tuya vos siempre te gustó el tema del contacto con la gente que va más allá de lo que puedas brindar arriba del escenario la verdad que eso es muy lindo y hoy en día uno como no puede estar en contacto obviamente no hay recitales no hay nada bueno medianamente uno lo puede hacer por acá y destacar lo bueno que quizás yo creo que esto también me parece que llegó para quedarse también porque más allá del contacto directo con la gente que es buenísimo esto te posibilita llegar a gente de todo el mundo eso es maravilloso me avisaron que tenía entradas vendidas de Shangai mirá por eso te digo ahí están diciendo de España ahí acabo mientras vos hablabas yo leía de España que están mirando de España y de que van a estar ahí también presentes por eso te digo sí, sí no tiene límites no tiene límites no, no, no y bueno calculo que nosotros somos como el último eslabón en habilitar tanto los músicos como los actores es decir nosotros vivimos de la convocatoria y no creo que por más que se habilite no creo que nadie vaya a un teatro yo no iría me muero de miedo entonces lo que hay es el streaming entonces es lo que hay el streaming no hay otra cosa quiero ver estos espectáculos así que se acostumbró a ver Netflix y se mira una serie también se va a acostumbrar a ver los streaming y ver a su artista favorito porque todo el mundo está haciendo streaming porque también es una muy buena manera de dar trabajo sin duda que sí bueno ahí preguntan datos y más bueno se meten ahí en las redes sociales y ahí van a encontrar toda la data toda la información que contábamos con Pato recién yo Pato te quiero agradecer por tu predisposición por tu buena onda aprovecho a agradecer a Patricia que es con es importante agradecer cuando a uno le hacen las cosas fáciles y eso es importantísimo es importante agradecer el trato en el interior a nosotros nos cuesta mucho más que a un medio de allá conseguir el contacto poder llegar a ustedes ni te imaginas lo que me cuesta y la verdad que Patricia me lo hizo muy fácil así que en nombre en nombre de ella en nombre tuyo quiero saludarla a ella y bueno y a vos agradecer sí, claro que sí no, a mí me gusta conmigo no te puede resultar difícil porque a mí me gusta charlar y la gente está en todas partes ¿viste? hay muchos que bueno dicen bueno solamente voy a charlar con medios de capital o decís yo y a mí me encanta charlar con todos está buenísimo Pato la verdad un gusto haberte conocido por acá ojalá la próxima sea en vivo y en directo y bueno y a romperle el 14 vamos a estar haciéndote el aguante espero el 14 aparte recuerden que las entradas son muy baratas cuestan 600 pesos y con una entrada ve toda la familia y están en primera fila eso está buenísimo así que aprovechar Pato bueno gracias por la buena onda un saludo para Oscar bueno muchísimas gracias y un beso a todos los que se prendieron chau un placer un beso grande chau gracias Pato muy bien Patricia va por acá por esta noche la verdad que una muy linda charla la verdad que la pasamos muy lindo no sé ustedes si la pasaron bien yo particularmente la pasé muy bien recuerden su propuesta su streaming va a ser el próximo fin de semana próximo viernes a partir de las 21 y 30 horas las entradas son súper accesibles va a estar presentando canciones muchísimas canciones esas que llegan al alma esas que hacen bien de verdad así que la verdad va a ser un muy lindo momento poder compartir con Patricia Sosa la noche del viernes viernes próximo esta hora bueno un poquito más tarde 9 y media de la noche así que bueno bien y esto no termina acá señores yo me voy a quedar acá voy a ir una pausa muy chiquitita y cuando vuelvo te voy a contar quienes nos acompañan comercialmente en esta noche de qué pasó y se viene Gabo Santibar así que quedate acá estamos haciendo qué pasó con vos Pichucho que está siempre conmigo no te vayas